del Congreso ahí en Guanajuato. Carmen, 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 ¿me escuchas? Sí, Arnaldo, buenas tardes. Buenas tardes. Rápidamente, platícame cómo quedaron las cosas. Ya, finalmente, pues fue nombrado Sergio Ojeda Cano como el titular del órgano de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa. Comentando que fue con 28 votos de los 33 diputados asistentes. Te comento, este voto es secreto. Este, se hace el secreto, pero según mis estimaciones, mi proyección que tengo, serían 15 votos los del PAN, 3 de Nueva Alianza, bueno, ex Morena, David Alejandro Landero. Que ahora es PRD, ¿no? Sí, ahora es PRD. Pero sería Nueva Alianza, movimiento ciudadano, Landero, 8 del PRI y 2 del PRD, que serían los de Alejandro Torres Novoa e Isidoro Bastaldúa, porque Gerardo Silva no vino a la sesión. Serían 15 votos del PAN, menos el de Juan Carlos Muñoz, que no asistió a la sesión. Y 3 votos del PAN se habrían dirigido para Yolanda Cerón. Entre ellos estaría Livia García. Dos más para Candelaria, la tercera integrante de la Terna. Y estos dos son los que vienen del Partido Verde. Pero bueno, finalmente se queda Sergio Ojeda como titular del órgano de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa. Hoy no vino a la toma de protesta. Suponemos que será en la sesión de la próxima semana. Y es cuando aprovecharemos para preguntarle, porque finalmente él va a tener a su cargo la resolución del proceso de investigación que inició Yolanda Cerón por el doctorado Patito, que ostentaba Cuauhtémoc Chávez, quien es su jefe directo. En estos momentos va a tener que investigar a su jefe. Así es. Muy bien. Va a haber contralor carnal en el Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, esperemos que... Pues sí. Todo indica que así fue Arnando. No estuvo presente Gerardo Silva, tampoco Beatriz Manrique, ni Juan Carlos Muñoz Márquez. Pero pues bueno, ya se queda con 28 votos. Sergio Ojeda Cano como titular del... Y con esto termina esta etapa de nombramientos de los titulares de órganos de control en organismos autónomos por parte del Congreso. Exactamente. Con esto ya, ya queda concluido. ¿El periodo de tiempo que le asignan? ¿Cuánto dura su periodo? Si mal no recuerdo son cuatro años, pero lo repito bien y lo ponemos en la nota. Muy bien. Carmen, gracias. ¿Nada más relevante en el Congreso? No, nada más. Bueno. Buenas tardes. Gracias.